Emilio, decíle quiénes somos. Brigada Z, ¿qué me dice? Brigada Z. Ah, lo de la manguera. Hemos hecho cosas peores que... No hay nada que hacer, somos famosos. Vi la foto en los diarios, disculpen muchachos, fue una equivocación. No, un error lo comete cualquiera, estúpido. ¿Cómo? No, que un error lo comete cualquiera, estúpido.